¡Suscríbete al canal! Es que le estaba agarrando y pues ya. Pero vean cómo es. A ver si no se va. Sale. Vean. Ahorita estoy enfocando la cámara. Nada más que tarda en enfocar. Vean cómo se mueve. Vean cómo se mueve. Ya se va a ir. Ya se va a ir. Ya nada más que se vaya y pues ya. Acabamos el video. Ya se quiere ir. O no sé. Y en la descripción del video voy a ponerles lo que es la especie. Sale. Ya se fue. Aquí está, aquí está. Está en la orillita. Ya se fue. Sale. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!